¡Gracias! El Honorable Ayuntamiento 2014-2018 que preside el ciudadano Ángel Guerrero Herrera se ha dado a la tarea de entregar al pueblo las mejores instalaciones deportivas y hoy la unidad de Los Pinos estrena una nueva cara. Y si en los tiempos helénicos, en la Grecia, al pie del Monte Olimpo se celebraban las justas atlético-deportivas llamadas Olimpiadas hoy, rememorando tan heroicos tiempos, al pie del Cerro que Arde, del Cerro Cabezón se repite la gesta y bajo el mágico cielo de Tlatlauquitepec la fibra y el esfuerzo se mantendrán en toda su extensión. Y mientras tanto, suplico la presencia del maestro Telesforo Macareno. En este momento, el señor Pedro Valderrabano Pérez hace entrega del Fuego Olímpico a Andrea de la Rosa Martínez y le hace la entrega de esta torta olímpica con la que se cierra el recorrido a Jimena Tobón Marmolejo de 9 años, representante de la infancia, alumna de atletismo del Centro Comunitario de Pesmatlán. Por la gloria, por la cultura, por el deporte, juramos con el ideal olímpico sitius, altius, fortius, estar presente para servir a los demás con alturas de miras y de pensamiento. Es una obra muy importante para nosotros, es un promedio alrededor de 18 millones de pesos y que precisamente fue directa del Senado de la República. Entonces, pues estamos aquí logrando esto que ya teníamos nosotros contemplado y que le habíamos prometido a los ciudadanos tatlauquenses. Me da mucho gusto hoy entregar esta obra que finalmente, como dije, no solamente le va a dar el servicio a Tlatlauqui, sino también a los vecinos municipios que tenemos alrededor. Así es, es única en la región, lo que comentaba, entiendo que nada más hay pistas ya de Tartán en Puebla o en Jalapa, pero en sí, en toda la región, bueno, pues es única. Entonces, eso para nosotros es motivo de orgullo de que se haya realizado esta gran obra. Sí, sobre todo eso, y lo que quisimos dar es un espacio también para la familia, que venga la familia, que se sienta aquí unida y que obviamente vengan a hacer deporte, pero también los familiares puedan venir a convivir en las palapas. Entonces, esa fue la idea precisamente que se tuvo. ¿En qué te hizo la obra, presidente? Bueno, alrededor de, fueron cinco meses los que se tardaron para realizar esta obra y que bueno, finalmente hoy la vimos ya terminada. Bueno, hoy vienen de varias partes de la República, gracias a don Manuel Velázquez, que es el que invitó, vienen de Veracruz, vienen del Estado de México, de Jalisco, de Tlaxcala, o sea, finalmente vienen de muchas partes de la República, gente que pues ha ganado grandes premios y que bueno, para nosotros es un honor que hoy estén aquí, este, en Tlatlauquitepec, inaugurando precisamente la pista de Tlaxcala. Debo reconocer, sí, mucho apoyo del Senado de la República, del senador Barbosa, por supuesto, independientemente de colores, verdad, trabajamos en conjunto con los diferentes diputados, senadores, y por supuesto el gran, gran apoyo que siempre tuvimos de nuestro gobernador Rafael Moreno Valle, que precisamente él empujó mucho esta obra, y finalmente también, pues el apoyo que estamos teniendo de nuestro gobernador Tony Valle. Así es, esa es una promesa que habíamos nosotros hecho a los ciudadanos, y que bueno, me da mucho gusto porque está dando en conjunto, también con la maquila que se está construyendo aquí en Tlatlauqui, que son alrededor de 500 empleos, y esto, pues de alguna manera vamos cubriendo todos los rubros aquí en Tlatlauquitepec, no solamente deporte, cultura, sino que también el darle empleo a los ciudadanos tlatlauquenses, que no salgan y que ellos puedan tener trabajo. Bueno, ha sido una buena suma entre deporte y lo que es deporte y cultura, con lo que hemos hecho precisamente en Universidad de Distancia, lo que se ha hecho en el edificio Linteutli, nosotros tenemos alrededor de una inversión de casi 50 millones, 55 millones de pesos, en lo que es deporte, entonces, pues creo que es una suma importante, y que seguiremos todavía invirtiendo más en ello. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias.